Pagan en seco a Petro tras su airada reacción por decisión del CNE de formularle cargos. Esto no es una dictadura. La sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE votó este martes 8 de octubre la ponencia de pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, puesto que habría al parecer violado los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos. Ante esta decisión, el mandatario colombiano se pronunció rápidamente en su cuenta personal de X antes Twitter y aseguró que el golpe de Estado en su contra había pesado. Estas declaraciones del cordobés generaron todo tipo de comentarios. Una de las primeras en reperirse con respecto a esta publicación de Petro fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien paró en seco al presidente de la república y le recordó que las instituciones en Colombia se respetan. No hay golpes de Estado. Esto se llama Estado de Derecho, donde las instituciones se respetan. No estamos en una dictadura. Fue el mensaje que le envió la congresista, que es actualmente una de las principales líderes de la oposición. Hay que mencionar que el jefe de Estado no paró ahí y sentenció. Intentan arrebatar desde el CNE una instancia meramente administrativa a los derechos políticos a 11 millones y medio de electores y al presidente de la república.